Música No, que yo no la conozco, yo nunca había pasado palabras con esta muchacha, no sé por qué ella me hizo eso a mí. Si yo no tengo que ver con eso, ni nada de eso, no sé, yo fui al baño, toqué la puerta, ella solamente dice que se furió, porque yo abrí la puerta del baño. Y por eso yo no podía agarrarme por la oreja y moiderme, llámame mi pedazo. Entonces, ¿cómo fue eso? Eso pasó ahí, como que va para allá, en un villar. ¿Usted estaba en un centro de diversión? Ah, un centro de diversión, un villar. ¿Cómo se llama? No sé, decirle cómo se llama el villar. Inmediatamente ella te agredió. Sí, yo fui al baño, ella me agredió, Juan, nadie hizo nada, ahí se ve la cámara, cuando me agarra otra tipa, me empujó en una mesa de villar, y me duele mucho el cuerpo, todo eso me duele, a mí, ahí se ve la cámara. Y todo, fue que acabaron conmigo, y después cuando salgo para afuera, que me está agarrando, ella agarra y me muerde. Ahí se ve cuando ella está ahí mordiendo, mire todo, ahí se ve todo. ¿Qué tú le pidas a las autoridades? Que hagan justicia, porque yo no puedo quedar ahí así. Yo soy una niña que tengo 21 años, yo me siento muy, no sé cómo decirle, me siento demasiado depresiva por ahí dentro, sí. Pero yo he estado donde ayer, buscando a la mujer, y entonces ayer íbimos con ella, porque no le sabían los nombres, le dicen la Chori. Entonces fuimos al colmado, donde ella estaba, y está la evidencia, está grabada, y ella dijo, pero vayan a ver el video, como que ella creía que el video le iba a su favor, pero el video está a favor de mi hija. Que ella está en el baño, ojalá mi hija, me le traje en el baño, y hay otra parada, y entre las dos me le dieron golpe. Y de ahí del baño me la sacaron, y afuera me le llevó la oreja, cuando quisieron despegarla, ya ella quedó con la oreja de la boca de mi hija, que hasta la vete tiene. Entonces, ¿cómo fue eso? Eso fue por aquí, por la piscina, cuando uno cruza esta calle, oijaya. ¿Qué le dijo su hija? ¿Qué generó el pleito entre ellas? Ella me dijo que fue a tocar el baño, hacer pipí, que se estaba haciendo pipí, y ella dijo que le había tocado de una mal manera, y la niña no fue así. Yo le dije, hasta yo que había ido a hacer pipí, quizá ella estaba atareada, pero no fue a pelear, si ella no la conoce a usted, ella no conoce a mi hija. Yo le dije, ¿mi hija discutió con usted? No, ya nada más la había visto. Yo le dije, si usted no la conoce a mi hija, ni nunca habían pasado cosas, porque usted me la hizo eso. Eso no forma de usted agredirle así, aunque ella fuera a tocar el baño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!